¡Aplausos! Aplausos 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 Más arriba, más arriba. 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 Más arriba. Más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Baila la minera Baila la minera Baila la minera Baila la minera Apriétala y apriétala Baila la minera Baila la minera Baila la minera Eso Aplausos bonitos aquí para la parejita de chicos Baila la minera 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 Es el paso del tanguero Es el paso del tanguero Es el paso del tanguero Este ritmo si esta bueno Todo el amor quiere bailar Porque tiene solo sol, porque tiene calidad Es el paso del tanguero 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 Donde ya se columpiaban Se le acabaron los gustos A la joven que llamaban Bienvenido en Babilunávilo Esta tristeza de Navidad Componiéndose en paz típido Arreglándose en fin Navidad Una cena de un babilunávilo Un babilunávilo Un babilunávilo Un babilunávilo Y te quiero ser mi amigo, no tienes cosas que tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavio, 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 pavio Estando pasada navidad como el no es el destino Bienvenido el pavio, 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 pavio Bienvenido el pavio, 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 pavio Gracias por ver el video.